Pues una gran sorpresa y bonito encontrarlos en el Club Noquía. Por favor, díganos qué podemos esperar para este próximo viernes. Este, pues va a haber muchas sorpresas y va a haber muchas agrupaciones que vienen de allá del terreno de Culiacán, que no le habían dado la visa y ya las dieron a varios. Y este, pues nosotros traemos un show un poquito diferente, traemos muchos temas inéditos nuevos, del disco nuevo que va a salir y pues va a haber muchas sorpresas y se van a aprender, va a estar emocionante el rollo ahí. Ustedes se han destacado mucho, sinceramente van muy bien. ¿Cómo se sienten y qué responsabilidad significa para ustedes ir muy bien y no decaer? La verdad estamos muy contentos porque sí, efectivamente la gente como que nos ha aceptado muy bien, ¿verdad? Muy rápido, es un poquito muy rápido para nosotros, pero yo creo que lo hemos tomado de la manera correcta. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra, estamos bien contentos con todo lo que está pasando. Seguimos trabajando en temas, todos los días, todos los días estamos trabajando constantemente, mi hermano y yo, en sacar un tema nuevo, un tema diferente, tratar de ofrecerle algo diferente a la gente, todo el tiempo. No nomás corridos, no nomás violencia, sino que traemos temas románticos, cumbias, bailar, canciones chistosas en doble sentido, algo para que la gente no nomás esté ahí escuchando de violencia y nada de eso. Sí le queremos narrar lo que se está viviendo en México en los corridos, pero también queremos alegrar el corazón y la mente y que festejen y que estén contentos, ¿verdad? Pues muchachos, muchas felicidades. Invitando a la gente, motivando a la gente que vengan el 22 a verlos. Seguro que sí, los invitamos el día viernes 22 aquí en el Nokia. En el Nokia, aquí vamos a estar en el Nokia todo el movimiento alterado. Y aquí los invitamos a mí con la evolución de Culiacán. Saluditos para mis amigos de Televisa Mexicali y estamos al millón con el movimiento alterado. Gracias por acordarse. Déjenme ver sus uniformes, miren, para grabar sus logos, sus tejanas, sus botas y lo más importante, pues su manera, cómo se… ¿Qué le recomiendan a la raza? Que se vengan temprano, a qué horas van a tocar ustedes, cómo va a ser su tanda y todo eso. La verdad no sabemos cómo está el horario todavía, porque casi por lo regular siempre nos está en el horario el mero día, pero yo le recomiendo a toda la gente que se venga temprano, porque somos muchos artistas. Va a haber mano a mano. De varios artistas y si quieren ver todo el show, pues se ocupan de venirse temprano. Compren sus boletos, se va a poner muy bien, ya casi está vendido todo. Así que los últimos boletos están a la venta todavía. Echen un grito y llámenle para que compren los boletos todavía. Y muchas gracias a todo el público y a todos los medios de comunicación, en especial para mis amigos de Televisa, de parte de los bochones de Culiacán. Señores, muchas gracias. Un placer siempre hablar con ustedes.